Empezaremos el trabajo en el nuevo salón de Rosy, eliminando una entrada que no era necesaria. Manolo cubrió el espacio de la vieja puerta usando estuco para emparejarlo con el resto de la pared. También explicó cómo usted puede hacer esto en casa. Y ahora que cerramos esa puerta, vamos a abrir otra. Va a ser una nueva puerta corrediza de vidrio. Como le había menunciado a Andrea, lo que vamos a hacer es quitar las puertas, poner marco todo alrededor para que el espacio quede abierto. Ahora lo primero que vamos a hacer es remover las puertas. Como ya le quitamos los tornillos que van atrás de la puerta, ahora nomás se trata de quitarlas. Ahora lo que tenemos que hacer es remover los tornillos, cortar la junta para separar el marco y la pared. Pero hay una posibilidad que tengamos que cortar el marco porque a lo mejor tiene tornillos deteniendo las dos piezas. ¡Gracias! ¡Gracias! Como no se salió de aquí, lo que vamos a tener que hacer es cortarlo. ¡Gracias! 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 Como ya quitamos el marco de la puerta, ahora lo que vamos a hacer es hacer un sello de la puerta porque el azulejo de la cocina está un poco más alto que los sellos que venden en la tienda. También vamos a poner un marco todo alrededor con su moldura para darle el acabado. Así que no te pierdas SOS Salva mi Casa porque las familias latinas se lo merecen. ¡Gracias!